Hola chicos y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, volvemos con MXGP2 y lo hacemos con el número 10 de la revista de MXGP donde volvemos a ser protagonistas, eso sí, como no, otra vez más debajo del gran febré que parece ser incomparable como dicen aquí o imparable diría yo en la categoría reina porque no hace más que ser protagonista de todas las portadas. Nosotros a pesar de ello empezamos cada vez más a ser muy pero que muy cansinos en cuanto a la imprenta pueda referirse, creo que se van a cansar de nuestro nombre porque empezamos a estar aquí una y otra vez con una racha que ya no sé cuántas carreras lleva pero que nos lleva en el campeonato a un resultado muy interesante porque si vamos a los resultados de MXGP2 vemos que tras el, vamos a decir, bastante nefasto resultado de Anstic en la anterior carrera italiana el compañero de Kawasaki se va a 5. 50 puntos, voy a decir 66 puntos, perdón, 46 puntos a estas alturas en el campeonato que empieza a pintar muy pero que muy bien para nosotros en cuanto al calendario por echar un ojo decir que todavía quedan carreras bastantes como para que un Anstic de la vuelta al campeonato pero no sé por qué me da que cada vez nos vamos a ir alejando mal de más, perdón, de momento nos toca irnos a Alemania, nos toca irnos a Teutschental, un circuito que no sé cómo se pronuncia pero que ya conozco bastante de haberlo visto en multijugador o en carreras rápidas así que sin más dilación de una portada nos vamos y a otra portada queremos al menos irnos así que vamos allá, longitud de un kilómetro y medio, suelo de tierra bastante oscura por lo que veo en la foto, quizá bastante propensa a tener pedaltes o rodadas marcadas pero no tengo ni idea de cómo de plano será el terreno así que vamos a ver lo que nos encontramos para dar comienzo a otra carrera bastante nublada por lo que estoy viendo en su ambiente, no hay lluvia en MXGP2 por desgracia, tampoco hay noche lo que sería una verdadera locura pero sí que hay diferentes ambientes, eso sí, que se agradecen bastante en cuanto a la iluminación, vamos allá sin más dilación, espero recordar el circuito cuanto antes porque como digo me suena y bastante no sólo del primer MXGP sino también de alguna que otra carrerita online, así que vamos allá, debería de ser la decimoprimera carrera a estas alturas, no estoy seguro pero vamos allá, salida algo lenta para nosotros, Ivanov a la izquierda, salimos últimos por la derecha, nos abrimos mucho, pasamos rápido, habrá que cerrarse un poco cuidado que hay mucha gente, otro ruso aquí a la izquierda, bueno, 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 madre mía, hemos pasado por encima a todo el mundo vale, Tixier que está aquí, o Tixier, con Sukawa, un Tixier que últimamente anda un poco flojo, no lo hemos visto en las últimas carreras bueno, menudo interior aquí, de derechas, esa curva siempre me ha encantado en este circuito, tiene unos pedazos hormigones en la parte izquierda típicas piezas de hormigón de obras, para que no pasen los camiones o para que se estampen contra ellos, no estoy seguro de para qué pero unos pedazos hormigones que, madre mía, si un piloto se estampara contra ellos, desde luego la moto no iba a moverse ni un milímetro de donde quedara ese pedrusco de momento seguimos a Lieber contra una IA que sí parece estar imponiendo un respeto más importante que en anteriores carreras vamos a ver si somos capaces de seguirles, vamos a ver si tenemos un poquito más de dificultad de lo que hemos tenido en las últimas tres carreras me atrevería a decir, de momento en esta zona parece que frenan bastante más, aunque de forma inteligente salimos más rápidos que Lieber con la Yamaha y parece que no hay ninguna otra de azul por aquí bueno, veo que este circuito sí que tiene algún pedalte interesante aquí, wow, nos comemos esa caída vertical espero no haberme dejado dos tobillos aquí otra curva con pedalte esta es seguramente una de las más difíciles junto con esta de aquí que tiene un salto muy curioso y donde la IA no anda nada mal de hecho me está sorprendiendo bastante la IA aquí, vamos a ver esta parte de aquí muy alrevesada uy, hay que tener mucho ojo porque tiene un segundo salto como veis un poquito cabrito donde hay que intentar tumbar un poco la moto aquí tenía que haber frenado un poco pero lo justo para no darse con el cuerpo contra la montaña de barro que sabéis que ya es habitual que nos tiren al suelo aquí están esas piezas a la izquierda de las que hablaba ya hemos dado una vuelta completa y empieza lo bonito siguiendo a una IA que parece ser más uy, casi me echa al suelo esta Suzuki de Seawer un hombre de amarillo en la parte de adelante eso sí que es sorpresa no veo ninguna onda y estoy seguro de que esos de adelante tendrán que ser Herlings y Anstie porque aquí adelante, perdón, aquí atrás está Jonas ese de ahí delante es Anstie, efectivamente y vamos a confirmar que el otro es Herlings casi me voy ahí contra la montaña menudo ritmo que está imponiendo Herlings me está gustando mucho la IA, bueno, menuda tumbada venga, vamos a hacerlo nosotros también wow precioso ahí ese salto uy, ahí hay que andar con mucho ojo de cómo se finaliza esa curva y bueno, estaba hablando del ritmo que imponía Herlings pero menudo pasadón que le acaba de plantar Max Anstie en la cara ahora pasamos mejor esta zona que ellos que están luchando y no saben que el actual campeón del mundial se les está echando encima mucho ojo Anstie porque sabes que te tienes que ir si quieres hacerlo bien y recuperar puntos en el campeonato me está gustando mucho la IA aquí somos capaces de seguirla pero vamos al límite no, 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 no bueno, vale, pues casi prefería caerme qué pasada cómo hemos controlado ahí la moto pero no ha sido suficiente nos comemos el respawn y vemos cómo Anstie y Herlings pasan eso oí va, me he impulsado mal ahí pasan el salto de allí delante en paralelo aquí sigue Sewer con su Suzuki pudiendo perseguir a una KTM para mi sorpresa bueno, casi nos comemos la valla publicitaria cómo nos gusta ver la publicidad de cerca parecemos miopes acercándonos a los carteles menudo ritmazo que llevan allí delante venga, ¿creéis que les pillamos? yo creo que no pero todavía quedan vueltas otra tumbada pues otra no, no, no mal hecho mal hecho, mal hecho, mal hecho uff antes hemos pasado mucho más rápido y nos ha sobrado el espacio pero ahora no y Jonas se ha cabreado un poquito ha dicho ¿a dónde? no, no, no y me va a tirar y me tira y me tira y bueno, la moto se la lleva por ahí a pastar y nosotros que decimos adiós bueno, bueno todos tumban la moto pues venga, vamos a tumbar la moto qué bonito pues vamos a decir adiós a la lucha por la victoria de aquella parejita bonita que pasa ahora por el otro lado una pena porque me hubiera gustado formar ese trío porque tres no son multitud en MXGP aunque quizá tres no lo sean pero pero aunque tres no sean multitud aquí hay más de tres, ¿eh, señores? igual esto sí que es una multitud bastante a tener en cuenta no sé si voy a poder remontar todo esto muchísima gente a un ritmo muy interesante en esta parte de aquí me está gustando el circuito de Teuchental un circuito más protagonista en juegos anteriores quizá por eso es más trabajado en en Milestone porque tiene una IA muy bonita unas luchas bastante bonitas y una IA muy constante con luchas muy bonitas de diversas motos además de muchas marcas como vemos aquí otra vez a Sewer con Tixier mientras era Jonas creo el que estaba tirando era fuerte en esta subida parece que les pasamos por encima ahí han andado un poquito lentos con ganas de no tocarse entre ellos vamos a ver no me vuelvas a tirar Sewer ¡buah! que justos hemos estado ahí y atentos porque no sé si habéis visto lo que ha pasado allí enfrente creo que ha sido Herlings no estoy seguro no voy a volver la moto volver a tumbar la moto porque habéis visto lo que le acaba de pasar a Jonas la ha tumbado y casi se va a ver a ver a ver bueno madre mía nos han matado nos han roto el cuello a ver que me expliquen por qué ahí Sewer ha acelerado eso tiene que ser una penalización para el piloto de Suzuki nos ha tirado clarísimamente con ese toque de atrás que sabía muy bien el piloto de amarillo que nos iba a lanzar al suelo maldito cerdo bueno ahí ¡hala! ¡hala! mucho muerto mucho muerto en T80 Jonas se va al suelo con la KTM vamos a aprovechar el pedal T y al menos aquí parece que tenemos alguna posición facilona bueno voy a voy a decir facilona antes de que me vuelvan a tirar al suelo qué difícil es luchar contra la IA qué bueno bueno y me volverán a tirar tranquilos porque si seguimos por este camino me volverán a tirar aquí está Tixier una carrera muy accidentada hasta ahora vamos a ver si podemos remontar y limpiar un poquito el resultado porque un Anstie que estaba muy adelante en la carrera y que parece haberse tomado en serio con esto del campeonato no le ha gustado nada la ventaja que hemos cogido y quiere recortarla a toda costa y parece que el ordenador también quiere que la remonte bueno pasaron otra vez tenemos aquí a Ferrandis al que no veíamos hace tiempo compañero de Kawa y que nos deja el exterior lo vamos a pasar ahí vamos a ver si esta vez cojo mejor trazada aquí tomamos la moto antes y sí hemos pasado más rápido pero bueno aquí todo el mundo tomando la moto vale pues hasta luego eso pasa por tomarla demasiado me va a tirar me va a tirar efectivamente otra vez nos tiran al suelo nosotros que volvemos a tragar barro bueno para que veáis que esto no lo edito ni lo ni lo reintento esto es sencillamente improvisado que bonitos estos saltos y cuando una carrera es dura es dura de pelar cuando tenemos a la IA luchadora vamos a ver si bueno bueno para Turei te voy a tirar al suelo como comprenderéis creo que ahora mismo no voy en son de paz con ninguno vamos a ser agresivos tanto como ellos pero el problema es que normalmente siempre que nosotros somos agresivos pasa esto bueno aquí tenemos a Petrov ya sabemos que la moto de Petrov es más dura que la nuestra siempre lo ha sido así que mucho ojito con él ahí hemos sido muy mancos hemos pasado muy mal esa trazada abriéndonos mucho vamos a intentar hacerlo bien ahora venga esta es la nuestra hay que pasarles por encima bueno casi echamos a Petrov de la trazada posición un décimo para nosotros hay que acelerar quiero el top 10 como mínimo que no nos tiren que no nos tiren interior para nosotros limpiamente vamos a por Tixier uno de los grandes de Kawa aquí en la subida siempre pasamos más rápidos bien esquivado casi me voy contra el muro de hormigón vamos a ver que no nos tire ahora que no nos tire que no nos tire uff lo esquivamos a Tixier ahora tiene la ventaja vamos a intentar trazar mejor y buscamos el interior no nos vamos al suelo que llegada que llegada con Tixier pegado buah muy bonita muy bonita la llegada ese noveno puesto nos ha salido caro eh nos ha salido muy caro casi nos vamos al suelo y un Max Anstey cabreado que se lleva la victoria el británico con la Kawa la única Kawa que está en la parte de adelante de hecho sorpresa para mí lo adelante que ha estado esa Kawa es aquí con Anstey y bueno Herlings que se fueron como ya sabéis a tres segundos finalmente tras una caída y nosotros que no hemos podido hacer nada así que a por Anstey de cabeza si queremos solucionar un poquito la segunda tanda y los puntos en la carrera alemana de Teochental una carrera que a pesar de hacerse muy dura hemos tragado mucho barro pero realmente ha sido divertida me encanta me encanta vamos allá ahora en primera persona si antes no les veíamos venir ahora menos vamos allá Monticelli a la izquierda de momento esta vez nos metemos más al interior y acertamos hole shot para Anstey que tira fuerte ya contra la KTM de creo que no es la onda es la onda de seguramente sea Gassier mientras que Herlings está aquí atrás y Tixier está bastante adelante con la Suzuki de supongo que será Seaver si es Seaver maldita sea pues efectivamente ha sido Tixier el que nos ha tirado bueno más bien nos hemos caído nosotros por ir contra él empezamos mal y no me gusta estar aquí estar aquí en este pelotón vamos a intentar ir con muchísima limpieza porque hay que intentar esquivar a todos especialmente en esta primera parte de momento nos tocamos con Bogers que acelera y menudo pasadón que le hemos dado a esa otra Yamaha al suelo que va Covington bueno esto ya esto ya es nuevo esto ya es nuevo señores lo de comernos motos en el suelo e irnos nosotros al suelo es nuevo la primera vez que nos comemos a alguien bueno ahí nos hemos comido también los pequeños pivotes amarillos pero esquivamos el respawn y vamos allá posición decimoquinta madre mía que poco me gusta esto creo que lo vamos a pasar bien aquí también vamos allá hay que intentar remontar como sea de momento no podemos coger el pedalte pero cogemos a una moto y esta vez no nos ha lanzado al suelo para mi sorpresa ahora lo que tenemos dentro Ferralis a la izquierda voy a frenar no me tires Ferrandis wow menudas luchas tan físicas Ferrandis que se queda atrás perfecto gracias compi adelantamos a Ferrandis posición decimotercera que mal lo he hecho que mal lo he hecho uff uff casi nos vamos contra la valla pero bien salvado primera vuelta voy a decir de momento bastante bastante salvada tenemos un grupo gigantesco allí delante que se está yendo ya y está marcando el ritmo del top 10 así que no 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 uy casi probamos hormigón prefiero tragar barro prefiero tragar barro a tragar hormigón armado trazamos esta de derechas algo más rápido que los demás bien vamos a por Bogers que nos puede llevar hasta aquel grupo delante que está luchando y dependemos de esas luchas uff casi nos vamos aquí fuera aquí casi me voy contra el montañón de barro y lo hemos pasado bastante más lento aquí sí hemos pasado mejor y esta que creo que hay que trazar un poquito más abierta casi nos lanza afuera el salto ahí hemos frenado muy bien muy muy bien para estar encima de Bogers y no sé si clavarle el interior no me voy a calmar porque eso solo nos iba a mandar al suelo paturela ahí delante que se está quedando también un poquito y nosotros que bueno bueno ahora sí ahora sí tenemos el interior vamos allá cubrimos posición en una de las zonas que peor se nos da que no me tire nadie por favor respect con Bogers detrás a 0-2 que nos podía haber lanzado al suelo fácilmente intentamos ser rápidos aquí ahora sí un poquito más que paturel esa valla que cerca ha estado y bueno cuántos motoristas hay allí delante prácticamente en paralelo ahí puede estar una posición muy interesante para nosotros de momento encima de paturel ya todavía quedan muchas vueltas calma bueno pasadón por el interior para pegarnos a Jonas peleando con Gassier vamos a ver si no nos tira al suelo aquí tenemos a Petrov mucho cuidado con Petrov que ya nos lo conocemos de momento muy rápidos ahí Petrov que decide tumbar la moto mal hecho aquí está Lieber con la Yamaha dándole en el costado a Jonas pidiéndole sitio que no le da ni un metro lo ha dejado Jonas ahí y nosotros que estamos a lo que caiga tumbando la moto demasiado arriesgado ahí de momento he trazado un poquito peor esta zona pero bueno bien salvado Lieber se ha quedado atrás voy a aprovecharme interior limpio quizás sean dos pues donde cabe uno caben dos menudo adelantamiento doble que hemos hecho creo que esto está siendo una de las remontadas más bonitas hasta la fecha mucho mucho ojo ahí que no se meta nadie en el interior clavamos freno delantero aquí tomamos la moto rápido bien hecho bien hecho muy bien trazado esa zona vamos a ir a por una zona interesante aquí hay que trazar abrirse meterse al interior perfecto Herlings se queda un poquito atrás un Herlings que esta vez no está siguiendo el ritmo de los demás por lo que veo volamos por el interior de ambos puede ser otro adelantamiento doble puede serlo y lo va a ser menuda remontada volvemos a pasar esta zona más rápido que nadie y el siguiente objetivo es Tixier el hombre con el que nos caímos arruinando nuestra salida bueno tenía alguien ahí he tocado a alguien me está sorprendiendo muchísimo Sewer con la Suzuki plantándole cara a un Tixier y siguiendo incluso a Anstie que Anstie se cae Anstie al suelo cuidado con la moto esquivando cadáveres esta vez no nos ha tirado al suelo esa moto que hubiera arruinado nuestra remontada y lo que si ha hecho ha sido arruinar el resultado que tenía ya en la mano Max Anstie se va al suelo Anstie acaba de arruinar su segunda tanda y probablemente su fácil remontada en el campeonato donde nosotros si que vamos a poder recuperar muchos puntos si luchamos aquí de momento adelantamiento a la Suzuki que creo que está en el interior mucho ojo ahí está no 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 me he tocado me he tocado con Sewer cuidado desde luego después de ver a Anstie irse al suelo no me la puedo jugar a lo tonto un resultado como un podio es ya más que suficiente para recuperar esos puntos pero lo que está claro es que hemos dejado a Sewer detrás está ahí al acecho pero le hemos dejado uy casi nos vamos al suelo controlado y segunda posición cómoda ahora mismo tras Tixier al que prefiero perseguir ahora mismo bueno perseguir a no ser que nos deje espacio no nos lo pongas tan fácil Tixier que estoy seguro que luego nos va a lanzar al suelo en cuanto le intentemos meter la moto pero lo vamos a hacer esta es nuestra curva no sé dónde está le voy a dejar el interior por Shaka porque no sé dónde está y ahí está efectivamente bien dejado el espacio no nos vaya a tirar al suelo todavía queda una vuelta entera que vamos a comenzar ahora casi en paralelo con Tixier Sewer a 0-4 atendos chicos porque Sewer está pegado de hecho ahí está aparece la Suzuki de Sewer última vuelta dos Kawasaki una Suzuki veamos quién se lleva esta segunda tanda nosotros las dos Kawas tumbando la moto esta Betixier lo ha hecho mejor que Anstie que no se ha ido al suelo y nosotros que casi lo hacemos pasamos mejor esta zona de aquí y vamos a pegarnos otra vez para un espectacular Three White Three White del que sale en este caso ventajoso Sewer nos quedamos en el exterior una mala idea creo porque wow si hubiera cogido una ventaja importante ahí y Tixier delante nos tenemos que quitar a Tixier como sea si queremos llegar a luchar por la victoria en esta zona son más rápidos ellos bueno en realidad la hemos pasado mejor nosotros por lo que veo y ahora llega este interior donde le tengo que meter la moto a Tixier no sé dónde ha ido Tixier no tengo ni idea de dónde está pero podíamos haberle tirado al suelo muy fácilmente volamos junto a Sewer buscamos el interior una de las curvas clave vamos ahora por no me voy a cobre este salto él es más rápido vamos a buscar ahora nuestra curva adelantamiento definitivo ese puede ser adelantamiento le voy a volver a dejar el interior ante todo respeto porque fijo que está ahí no está no está y eso puede ser definitivo no está ahí le hemos tocado le hemos tocado estar en el exterior podemos ir en paralelo no tengo ni idea vamos a verlo pues estamos por delante victoria en la última curva menudo carrerón menuda remontada y esta vez la primera Kawasaki no es la de Anst y es la nuestra madre mía creo que ha sido nuestra carrera más bonita hasta la fecha que remontada tan preciosa con la Kawa Jeremy Sewer el suizo esta vez no es Guillot es Sewer Suiza se está haciendo con el podio últimamente esta vez con Suzuki una sorpresa la única Suzuki en estos lares muy espectacular muy espectacular ay madre mía cómo estamos espectacular esta remontada y nada más que decir chicos lo que sí que me interesa es saber cómo ha quedado finalmente el resultado de de estas dos tandas con una victoria que sabe a oro después de la ruina de la primera carrera así que nada más chicos vamos a ir vamos a ver qué ha pasado qué ha sido de esos puntos desde luego ahí estamos nosotros con 37 puntazos totales y un Anstie que no ha ganado después de esa penosa segunda tanda le ha adelantado Sewer el de Suzuki desde luego Jeremy te lo mereces tío haber ido con la Suzuki ahí adelante creo que ha sido la mejor carrera para Suzuki desde que haya empezado el campeonato y 42 puntazos para él lo que hacen que nosotros volvamos a coger ventaja y mantengamos unos cómodos 40 puntos exactos ahora mismo sobre la Kawasaki del británico Max Anstie nada más chicos espero que os haya gustado espero que hayáis disfrutado especialmente de esta increíble remontada tras haber tragado tanto barro como hemos hecho en la primera tanda espero os haya gustado como digo y en ese caso ya sabéis que los likes ayudan un montonazo y no tenéis más que suscribiros para estar al tanto de todo hasta la próxima